¿Aprendí a ver el video? Oh, te teme, amiga. Tampo, 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 tampo. Oh, te teme, amiga. Impactante lo que está sucediendo. Y al parecer el payasito Chupetín Trujillo habría encontrado el amor. Resulta de que en estas últimas horas se ha estado viralizando una noticia, la cual diría de que el payasito más conocido como Chupetín Trujillo aparentemente habría encontrado a la mujer de su vida. Muchos usuarios en las redes sociales habrían comenzado a notar la cercanía entre el payasito Chupetín Trujillo y la actriz del cine para adultos conocida como Tini Fiel, la cual habría sido invitada al programa de Chupetín Trujillo en varias ocasiones. Pero bueno, algo que habría llamado la atención de muchos de los seguidores del payasito habría sido la cercanía entre estos dos personajes, tanto en cámaras como también detrás de estas. Causando todo tipo de reacciones entre sus seguidores, los cuales dirían de que el payasito Chupetín Trujillo tendría algo más que una amistad con esta actriz, la cual a través de su carisma y su figura habría robado aparentemente el corazón de Chupetín Trujillo. Aún así, muchos de sus seguidores estarían esperando a que oficializaran algún tipo de relación, además de mandarle bendiciones a lo que sería aparentemente una nueva etapa de la vida en el payasito Chupetín Trujillo. Pero bueno, dime tú qué opinas sobre lo que está sucediendo con esta actriz y Chupetín Trujillo. Déjame tus comentarios en la parte de abajo. Y si has llegado hasta esta parte del video, espero que hayas dejado tu like y tu comentario, de verdad, espero que lo hayas hecho. Además, no olvides compartir este video con tu vecina para que ella también esté informada. Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento. Nos vemos en un próximo video. ¡Onichancho! ¡No sé qué va a ser del Perú! ¡No sé qué va a ser del Perú! ¡No sé qué va a ser del Perú! ¿Por qué me decían todos? ¡Caca, no, no! ¡Caca, no, no! ¡Caca, no, no!